¡Suscríbete al canal! ¡Sacar la partida! Y bueno, he estado usando algunos juegos también para el emondador Play de Playstation 1 Pero para la versión 1.3 en concreto ¿Por qué? Bueno, porque esta versión no me consume tantos recursos como otras versiones Está la 1.70 también y la 1.90 Pero la 1.90 me consume demasiados recursos Pero la bestia, entonces no me conviene Pero dije, bueno, voy a seguir con este grabador, con la versión 1.13 Y a lo mejor, pues mucho más adelante a lo mejor sí A lo mejor sí la cambio O sí uso, digamos, la otra versión Pero pues todavía no es seguro Esto y creo que sería todo por el momento La polva todo no voy a ocuparla Creo que sería todo sangre, pues nada, me llevaría Creo que esta Creo que es más que suficiente con esto Ok Vamos a acomodar esto Vamos a equiparnos más bien Listo Déjeme ver Así que si depende de escuchar un teléfono aquí muy fuerte Bueno, tengo un teléfono pegado a vuelta a mí Porque bueno, no tengo nadie en mi casa Nada más estoy yo Pues a veces aprovecho estos segundos para poder grabar Y digamos que nos escuche los sonidos de... O sea, que es de mi familia Pero bueno A ver Vamos a ver el mapa Según yo todavía tenemos que ir Ahí, güey Tenemos que irnos hacia acá Aquí en la oficina de venas creo que dice No sé muy bien No se alcanza de ver muy bien Que no sé por qué se ve tan mal La verdad Se ve un poco borroso Difuminado la imagen al grabarla Pero en el grabador se ve muy bien No sé a qué se vea Pero bueno Entonces como dije Nada, 20 minutos Vamos a grabar Entonces tengo que salir Y irme hacia acá, creo Pero para esto apagar el agua Porque creo que tengo que ir primero a la mansión Vamos a ver ahorita Ay, se me olvida que irnos con ese botón Vamos a que parlo con esta Por si hay algún este Otra vez los perros Y creo que ya no salen Pero más vale Más vale prevenir, prevenir Como yo creo que esto se ve un poco lento Bien Según yo tengo que apagar Lo que es el fuego de aquí enfrente Pero para apagarlo necesito Sin mal no recuerdo Una llave para poder quitar La manguera que está de este lado Y por aquí hay una manguera creo Necesito quitarla Y poder utilizar allá Pero todavía no recuerdo muy bien Yo recuerdo que encontraba aquí algo Ok, no hay nada Ok, se ha cerrado con un cierre simple Entonces aquí necesito Las ganzúas Todavía no tengo las ganzúas Y bueno Le puse un poco bajito Porque no sé por qué Pero digamos que Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo te lo digo? Bueno, al capturar el audio De lo que es el juego El este Que no hay nada El volumen del juego Está algo alto Pero aquí Me lo captura muy bajito El volumen Entonces digo Bueno, tengo que subir un poquito El volumen Para que se escuche mejor esto Pero bueno Aquí Bueno Hemos llegado a lo que es La comisaría Yo Nos de la Y hasta aquí llegaste Se llamaba No, pues ya Esto Y aquí obviamente lo puedo matar Me voy a escoger Si quiero entrar Si quiero entrar a la casa O se lucha con el monstruo O entre en la comisaría Me conviene De momento Vamos a entrar A la comisaría Porque Bueno Entonces lo pude haber enfrentado Ok Estoy de acuerdo Pero todavía No tengo mucha munición Voy con poca munición Y seguro que no hubiera durado nada En primera En primera con la sangre que tengo Y también con la Con la munición que llevo Vengo a llevar esta Porque es un espacio Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Acá Ok Aquí tengo balas Quiero que son balas No se puedo agarrar Ahí está Vamos para pistola Sí A ver 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 Aquí Aquí voy a escoger un texto Aquí en la silla Ok Este es el mapa de la comisaría Perfecto Planta baja Planta alta Creo que nada más tiene dos plantas Ok Yo recordaba que tenía tres No sé por qué Pero bueno Vamos a ver La computadora Es a terminar el control Del sistema de seguridad Podría hacerle funcionar Con una tarjeta Star Igualmente de momento No tengo tarjeta Star Ni nada Creo La tarjeta Star Creo que me la da Acá dentro En las bodegas Hay unas como Cajas Fuerza O así Creo que aquí me las da Junto con A ver Esperen un atentito Vamos a ver Acá abajo Que recuerdo que Me daba aquí en la fuente Dice Estatua de la diosa Voladora Estatua de la diosa Voladora Quien sabe Ok No me dio nada Vamos para acá Vamos a entrar aquí Aquí creo que están Son este Digamos que los El que haga fuentes Aquí de la comisaría Entonces Vamos a Acércate 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 Para eliminarlos De un solo disparo Ok Cerra con esto Todos hemos retirado Vamos, vamos Se supone que también Creo que Como se llama Atrás de mi Con tal El mueble abierto Se supone que también Creo que encuentro Ahí Algo de municiones Si no mal recuerdo Ok Vamos a acércate Acércate Muérete 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 Ahí está Se acerró Otra vez Ok Podrá Creo que En el siguiente Cuando encuentro La 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 Comisaría Ok Aquí un reporte No puedo agarrarlo Ahí está Ok Dice Es Marvin Brahman Oficial de policía De la ciudad Lo han matado Los zombies Parece tener algo En la mano No se ve que tiene En la mano Informe de Marvin Dicen No me han sentido Demasiado Dice Informe 24 de septiembre Existen documentos Que informan Sobre un robo En el edificio Municipal Antes del amanecer Se dañó Un reloj Con perlas Incrustadas En la puerta Principal Faltan Dos de las Doce piedras Que decoran La esfera Del reloj Debido a la falta De oficiales Disponibles Por el momento No me queda Otra elección Que suspender La investigación Del caso Firmado Marvin Brahan Informe 26 Te lo voy a dejar No quiero leerlos todos Porque no manchín Dicen Le han matado A los zombies Quiero ver algo Yo creo que aquí Había algo Pero déjenme ver No recuerdo Que era Creo que es El matarlo Pero bueno Voy a apuntar por acá Pero Vamos a hacerlo aquí Rápido Rápido Vamos a ver Que tenemos ahorita Vamos 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 a ver Si somos aquí Ok No No Somos Porque Apunta Automáticamente Y bueno Que aquí Hay una caja Que ahí está Se ha cerrado Con una contraseña Numérica Primer dígito No Ok Vamos Saliendo de una vez Primero porque no me acuerdo De los dígitos También había algo Creo Me parece No Bueno Vamos a ver Este lado Vamos a ver Si acá Luego se abría Una Quique Aunque no estaba Encendida Se abría Creo Yo estoy delirando ¿Vale la de acá? Sí La de acá Bueno Ok ¿Vas a coger Piedra azul? Sí Muy bien Aquí Pues yo tengo que buscar Aquí la tarjeta De Star Para poder Meterla A la computadora Y bueno Pues nos dé la señal Aquí no pienso Guardar con esta Así Levante Levante Bueno Este es los zombies No es que no alcanzo a ver Cuántos llevo ¿Y cuáles se han matado? Pero bueno Vamos a ver Y aquí lo que Te pone más de nervios Es la Es la música Que ponen Ahí está Ya está muerto Ahora sí ¿Dónde están los otros? Ok Ya está muerto este Acá está bien Y esa es la ventaja Que tiene lo que es La mira automática Ahí está muerto Ahora sí Perfecto Rápido 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 Vamos a ver ¿Cuándo va con esto aquí? Eh Aquí A ver Aquí ¿Qué era? Una parte del macín Dejar aquí las cosas Lo más que podamos Que sería Eh bueno Obviamente el cristal Las balas Y Vamos a dejar esta también Es un caso Que la esté cargando A ver Aquí Encontraba aquí Polvora Creo Sí Polvora De ven En el de acá En el otro Cuarto de aquí En el cuarto En el cajón de aquí Encontraba algo Sí Aquí creo que había algo Bueno No mido nada Bueno No mido nada En este lado Aquí encuentro Creo que hay unas fotos Nada sospechoso Eh Vamos Bueno Que sí Encontraba aquí Algo Pero ahora No encuentro nada Bueno No importa Vamos a guardar Por si nos llegan a matar Porque si no No manchen Eh Menta la cinta La cinta La cinta Acá está Lo que me gusta Bueno Me gusta mucho este juego Nada más que Lo que tiene Es que no se puede aumentar El espacio Para guardar Para crear más objetos Oh Espérame tantito Ok Es que me Perdón Perdón No sé que estaba corriendo Pero bueno Me botó lo que era La este Tengo marcado Lo que es el emulador Y si Bueno Si Se empieza Otra vez Se empieza a correr Otra cosa Que no sea El emulador Como Lo que no tenga Como Vejana principal Como que Me conecte El mando Lo demás Y empieza A medar Solo El personaje No sé que se deba Pero bueno Vamos a ver No tengo nada abierto Y vamos a dejar Esto acá Y Esta aquí Yo sé que está saliendo Lo va a salir Un chinemesis Otra vez El wey Pero bueno Cargar con esto Vamos rápido A ver como No me mato ahorita Vamos que ya guarde Ah que no salga Es cuando suben las escaleras Tup 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 Yo la musiquita No manche No lo que Lo que más se pone Te pone más de nervio La musiquita Chauro Ven acá Ven acá Ven acá Y Orale Ya se murió Si ya está muerto Vamos para acá Muérete Muérete Ahí voy No me das información Vamos para acá Ok Ya veo en la puerta Quédate ahí Wey Y si está toda De un dios Alzando su alma Aquí tienes Colocando una pieza O algo así Y Ah ya me acuerdo Más o menos me acuerdo Vamos a ver como no ahorita Llego en 16 minutos Chauro Si no Siento que no he avanzado nada Siento que avance No es la primera vez Ok Ok Esto es lo que estaba buscando ahorita Hierba roja Digo no Pida roja Es hierba roja Esto bueno Pues aquí no No puedo Exatamente Desde aquí Se levantó Una Una sólida barricada Corre 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 Aquí es donde Si mal no recuerdo Necesito La llave Para poder abrirla Bueno Si mal no recuerdo Este Voy a bajar Ah Que la temporada Vamos a necesitar Tampas ¿No sale así? Así si puedo Bueno y se supone que está en eso la llave obviamente para poder conseguir este lo que es la rock launcher el launcher que está ahí en las agranadas pero eso va a estar ahorita en chino van a ver y se pongo de la puerta gira pero esta no se abre parece ya la conclavo desde el otro lado perfecto por acá aquí en el mes y solito bajando una dos o lo mato o no como loco y me meto a la este recuerdo de guardado para que no lo mate el wey y lo mejor aunque no salió no podemos acudir por acá que no sumemos más central que se lava recuerdo es que la rapidez aparte aquí perros y perros y no soy en cuanto a ver no puedo apuntar uno no está parece son todos a recargar ah saben lo que no me traje fue la este tengo que regresarme necesito el encendedor digamos que esta parte más que no me acuerdo me voy a retirar un poquito los audífonos porque yo lo escucho demasiado demasiado fuerte a lo mejor no pero yo si lo escucho bastante fuerte entonces vamos a retirarlo y me resta tomar lo que es el encendedor ir al otro cuarto para tomar en la chimenea prenderlo y creo que ahí me encuentro este otro objeto junto con la este junto con este como se llama voy a dejar esto acá así junto con la tarjeta de Star creo que la encuentro que bueno yo voy a para aquí la grabación pero antes que me voy a recomodar aquí un poquito porque si está medio se dan cuenta ya tengo aquí un rendido de cosas vamos a acomodar todo lo que es sangre armas y todo eso algunos objetos y cosas por el estilo vamos a hacer las armas de la noche hasta acá abajo y todo aquí a ver aquí así perfecto de aquí hasta todas las armas y hasta acá es más o menos medio acomodado que no crean que es por otra cosa los complementos de objetos o algo así si no está ahora en dejarlo más o menos y vamos que de aquí hasta abajo está perfecto yo creo que hay así más o menos ya que ha acomodado voy a guardar aquí y hasta aquí le voy a dejarlo como les dije no quiero hacer los vídeos muy muy largos porque bueno también creo que entre más largos sean los vídeos a ustedes a veces aburren entonces van a hacer los cortos de 20-25 minutos no quiero ser muy largos también porque bueno este digamos que tarda más en subirlos y como les he comentado me interesa fallando realmente tengo este 3 megabytes de bajada y de subida tengo 100-125 kilobytes es una cochinada pero pues no tengo ni un mega chavo y los ciudadan medio mega por lo menos subió un poquito más rápido pero no tenía ni medio mega para subir es imposible para ni trabajar más rápido o subimos más rápido que como yo quisiera pero bueno hasta aquí le voy a dejar chau ya en el siguiente capítulo vamos a ir a entrar al cuarto que les dije para utilizar el encendedor ahí recogeremos lo que son más municiones me parece que un objeto también un reporte también la tarjeta START y no recuerdo que me lo vamos a recoger ahí no recuerdo así del todo pero bueno hasta aquí le voy a dejar chau ya en el próximo capítulo chavos la verdad nos vamos así hasta la próxima